El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, la entrada de humedad generada por la circulación de una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico, ubicada al suroeste de Colima y Jalisco, mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del país, con rachas de viento de 50 a 70 km por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. En tanto que la onda tropical número 11 se desplazará sobre el sureste mexicano y se asociará con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Chiapas y Oaxaca. Ambos sistemas interaccionarán con un canal de baja presión extendido sobre el oriente del país y con el ingreso de humedad del mar Caribe y el Golfo de México. Ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y rachas de viento en las regiones mencionadas, además del sur del territorio nacional, así como lluvias puntuales intensas en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Por otra parte, canales de baja presión sobre la mesa del norte y la mesa central, en interacción con la entrada de aire cálido y húmedo del Océano Pacífico y Golfo de México. Generarán lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en ambas regiones, incluido el Valle de México. Finalmente, se mantendrá el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso, con temperaturas máximas por arriba de los 40 grados Celsius, en zonas de Baja California y Sonora.